Hola a todos, estos días se ha hablado mucho del descubrimiento en el centro de la galaxia de filamentos visibles en el espectro de radio. Es algo que en realidad no es un descubrimiento nuevo, se produjo por primera vez allá por los años 80, pero no se había encontrado una cantidad de filamentos tan grande como en esta ocasión, y además están separados por una distancia prácticamente perfecta en aquellos lugares donde están agrupados, y resultan un fenómeno muy desconcertante por un lado, pero por otro también muy atractivo, y si hay que decir, no tiene nada que ver con alienígenas, no tiene nada que ver con vida extraterrestre, de hecho es más bien al revés, tiene que ver con procesos naturales, pero resulta muy interesante, así que lo que vamos a hacer en este vídeo es hablar de qué sucede con esos filamentos y qué es lo que los provoca. Hay que decir que no hay ninguna imagen de gran calidad de la observación de esos filamentos, de hecho esta es la única que se ha publicado y tiene una resolución bastante más pequeña que la que se utiliza en este vídeo, de ahí que se vea borrosa, no se ve mucho detalle tampoco en la imagen original, pero hay que decir que esto es el centro de la galaxia visto en el espectro de radio y que los filamentos son esas líneas verticales que se pueden apreciar en la imagen. Lo que se ha observado es que en una región de unos 150 años luz hay prácticamente un millar de filamentos, y el descubrimiento no es nuevo, no es la primera vez que se observan estos filamentos, ya pasó en 1980, a principios de la década de 1980, con el descubrimiento de una cantidad bastante menor, de alrededor de un centenar, por parte de Farad Yusuf Zadeh, que es la misma persona que participa en el estudio que se publica ahora en 2022, es decir, lleva cuatro décadas estudiando este fenómeno, además de haciendo otras cosas, evidentemente, pero Farad Yusuf Zadeh fue la persona que en 1980, insisto, a principios de la década, encontró esos filamentos y ya en aquel momento en realidad sí fue capaz de determinar que eran producto de los electrones de rayos cósmicos que estaban girando, haciendo moverse en círculos o en espiral, el campo magnético en su entorno, a velocidades cercanas a la velocidad de la luz. En aquel momento no había mucho más que contar, no estaba muy claro qué era lo que lo provocaba, porque las realidades se habían observado apenas un centenar. Ahora, gracias al telescopio Merkat, se han observado casi un millar, es decir, diez veces más, y ahora se puede tener una imagen mucho más completa de la distribución de esos filamentos y de sus características. Ahora se puede estudiar, se puede buscar diferencias, parecidos, es decir, se puede entender mejor qué es lo que se está observando y lo cierto es que se están consiguiendo detalles muy llamativos. Por ejemplo, lo que se ha visto es que están agrupados o vienen cúmulos en grupos de filamentos muy seguidos entre sí, además siempre a una distancia idéntica unos de otros, que es algo que es muy llamativo y a veces están simplemente en parejas, por ejemplo. Si nos sirve de consuelo, hay que decir que esta imagen es en realidad solo una pequeña parte de una imagen más grande que se va a publicar próximamente y que engloba todas las observaciones que se llevaron a cabo con el telescopio Merkat en el espectro de radio en dirección al centro de la galaxia y que son en total 20 imágenes, un mosaico de 20 imágenes, que son el producto de 200 horas de observación con ese telescopio que pertenece al South African Radio Astronomy Observatory, es decir, al Observatorio de Radio Astronomía Sudafricano. Esto hay que decir también en inglés se abrevia como Sarao, que ya sé que da pie a muchos chistes, pero la realidad es que Yosuf Zadeh contaba que, claro, hay que pensar, es una persona que ya observó estos filamentos en 1980 y lo que dice es con la tecnología que se tiene hoy en día al ver este tipo de imágenes, en realidad el detalle que se puede observar es algo que no se puede comparar con lo que tenían en aquella época y no solo se ve los filamentos en esta imagen, incluso están capturados también otros fenómenos en espectro de radio y hay emisiones de radio de regiones de formación de estrellas, de restos de supernova, de algunas estrellas también, por lo que hay muchos datos que se pueden estudiar y se pueden revisar, en este caso lo que le interesaba a Yosuf Zadeh es específicamente los filamentos y contaban que lo que han hecho con todos esos datos es eliminar todo aquello que no tenga que ver con los filamentos, en su caso no quiere decir que hayan destruido esos datos, sino que se han centrado únicamente en los filamentos, en la radiación y en su funcionamiento, porque lo que han observado es que la variación en la radiación de los filamentos no tiene nada que ver, por ejemplo, con la radiación que se puede ver en los restos de una supernova, es decir, el mecanismo que provoca la aparición de esos filamentos es diferente y lo interesante es que lo que dice tanto Farad Yosuf Zadeh como los investigadores que trabajan con él es que, aunque estos filamentos podrían ser consecuencia de, por ejemplo, una serie de supernovas, es más probable que estén relacionados con actividad en el agujero negro supermasivo que hay en el centro de la galaxia, que no hay mucha información sobre el pasado del agujero negro supermasivo y el poder encontrar pistas en forma de estos filamentos resulta muy interesante. En el estudio, Yosuf Zadeh y los investigadores que trabajan junto a él, él es uno de los coautores, lo que dicen es que querían ver la relación entre los campos magnéticos de estos filamentos y los rayos cósmicos y que una posibilidad es, como digo, la actividad en el pasado de Sagitario A estrella, del agujero negro supermasivo en el centro de la galaxia, es posible que también se deba a burbujas brillantes en el espectro de radio que ellos mismos descubrieron en 2019. Y lo que contaba Yosuf Zadeh es, en este caso, lo que queríamos es entender, decía, las características principales de los filamentos. Y ponía un ejemplo, dice, si fueses un extraterrestre que llega a la Tierra y de repente ve a una persona muy alta, podría concluir que toda la gente de la Tierra es muy alta. Sin embargo, si ves a muchas personas en la Tierra, puedes sacar la media de altura y ver si son muy altos o no es el caso. Y lo que cuenta es que la principal característica de todos los filamentos es que el campo magnético está amplificado, es decir, todos los filamentos amplifican el campo magnético y es algo que es común a todos los filamentos. Por otro lado, ya lo mencionaba anteriormente, también les llama mucho la atención que están muy estructurados, están separados por distancias perfectas cuando están en un cúmulo, es decir, están siempre a la misma distancia. Aproximadamente, de hecho, decían unos 150 millones de kilómetros entre sí, es decir, la distancia entre la Tierra y el Sol, una unidad astronómica, más o menos, no es 150 millones de kilómetros exactos, pero la distancia de un filamento a otro es siempre esa cifra y si hay alguna diferencia será muy pequeña. Y por supuesto, también lo que dicen es, no saben cómo se forman estos cúmulos de filamentos, no saben cómo se produce esa separación tan perfecta dentro de los propios cúmulos, ni tampoco cómo se separan los filamentos, que es lo que provoca que, en algunos casos, estén agrupados en cúmulos con distancias muy parecidas y, por otro lado, haya filamentos que estén, entre comillas, sueltos. Y esto es importante tenerlo claro, a pesar de que estos filamentos se comenzaron a observar o se supo de su existencia en la década de 1980, cuatro décadas después, lo cierto es que todavía hay muchas cosas que no se conocen. Tanto es así que contaban los investigadores que, en realidad, ni siquiera están seguros de si estos filamentos se mueven o cambian con el paso del tiempo y que tampoco tienen muy claro qué es lo que provoca que esos electrones aceleren a velocidades muy cercanas a la de la luz. Lo que dicen es que entienden que debe de haber alguna fuente que provoque esa aceleración en el extremo de los filamentos, pero no están seguros. ¿Esto qué quiere decir? Que el siguiente paso, y es en lo que ya están trabajando, es catalogar cada uno de esos filamentos de manera individual. Van a analizar diferentes propiedades y los van a clasificar según el ángulo, curva, campo magnético, intensidad y espectro de cada uno de esos filamentos. Y lo que esperan es, con ese catálogo y con más observaciones, con más modelos teóricos también, para entender qué es lo que provoca este comportamiento, la aparición de estos filamentos y la participación de más investigadores, poder entender qué es lo que está sucediendo. Ya han dicho que van a seguir utilizando a Mercat, a ese telescopio tan útil como se ha visto en este estudio para estudiar el centro de la galaxia y que, en realidad, está lejos todavía de entender exactamente qué es lo que sucede. A mí particularmente me llama la atención que pueda ser una pista de actividad en el pasado del agujero negro supermasivo, porque, como digo, no hay muchas maneras de saber cuál ha sido la historia del agujero negro supermasivo que hay en el centro de nuestra galaxia a lo largo de miles de millones de años. A lo mejor esto, esto lo planteo yo simplemente pensando en voz alta. Llegan y dicen, no, miren, es que esto sí tiene que ver con el agujero negro supermasivo, pero es que pasó hace, yo que sé, 5.000 años o 50.000 años. Claro, si fue así, pues para mí que estaba pensando en cosas como qué sucedió hace, yo que sé, 1.500 millones de años en el entorno del agujero negro supermasivo, pues tampoco aportaría mucho. Pero el poder conocer mejor qué es lo que sucede en el centro de la galaxia siempre va a ser interesante, porque hay muchas cosas todavía por entender. Y esto es algo que resulta sorprendente, que se descubrió hace cuatro décadas y que, a pesar de todo, apenas se ha podido avanzar. Ahora parece que sí, que con Mercat van a poder avanzar más rápidamente y van a tener mucha más información. No hay que olvidarlo, lo comentaba al principio del vídeo. Hasta este estudio se sabía de unos 100 filamentos, ahora son mil, ahora el catálogo es mucho más grande y ahí sí que puede haber muchos más datos, ahí sí que puede haber muchas más pistas. En cualquier caso, veremos qué sucede en el futuro, porque tarde o temprano volveremos a oír hablar de estos filamentos. De hecho, en realidad, en el momento en el que publico este vídeo, todavía está por publicarse la imagen completa, todavía está por publicarse más información, así que entiendo que en 2022 sabremos más de estos filamentos. No respecto a qué es lo que los provoca o qué pasa con esa actividad en el pasado del agujero negro supermasivo, pero sí que haya más información publicada en los próximos meses o semanas, así que vamos a ver qué es lo que se cuenta, pero sí parece que habrá que esperar unos años a tener más información. De todos modos, dicho esto, ahora ya sabéis por dónde van los tiros, como se dice coloquialmente, en cuanto a estos filamentos, qué es lo que los hace tan llamativos y tan interesantes, y veremos qué es lo que sucede. Y hay que decir que en el podcast, ya lo que se ha visto en el espacio en el cuerpo humano, porque se ha visto que los astronautas, esto se sabe desde que empezó la exploración espacial, al regresar a la Tierra sufren de algo que se conoce como anemia espacial, y resulta que es algo, entre comillas, más serio de lo que se pensaba, es decir, no es nada que ponga en peligro la vida de los astronautas, pero sí es algo que hay que tener muy en cuenta a la hora de planificar misiones espaciales, pensando por ejemplo en esa misión tripulada a Marte. Y además, al margen de esto, ya lo habréis visto también en las descripciones que voy añadiendo a lo largo del vídeo, a partir de ya, en realidad, desde el domingo en el que publico este vídeo, el horario de las transmisiones en Twitch se adelanta una hora, de 10 a 2 ya no, va a ser de 9 a 1, así que también lo recuerdo para que lo tengáis presente, sobre todo si habéis estado escuchando el vídeo en modo radio, para que sepáis que hay cambio en el horario de stream, pasa de 10 a 2 a de 9 a 1. Y al margen de eso, poco más que añadir, como siempre, muchísimas gracias por estar ahí semana a semana, muchas gracias por vuestros comentarios, muchas gracias por ser parte de la comunidad, espero que el vídeo os haya gustado, que os sirva para entender mejor que hay muchas cosas todavía que descubrir en el centro de la galaxia, y eso es todo lo que os voy a contar en el vídeo de hoy. ¡Os vemos!